Oro al Señor que usted tenga un corazón abierto Día conmigo yo Abro mi corazón Para recibir la Palabra de Dios Día conmigo la Palabra de Dios Tiene el poder Para edificarme Fortalecerme Sanarme Levantarme Y darme la fe que necesito Para vivir En victoria En salud En sanidad Y en prosperidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendito, aleluya Bueno Discipulados para crecimiento Integral Habíamos empezado Después hubieron algunos cambios Que tuvimos que hacer por fuerza Y Pero a mí no se me ha olvidado que Estamos empezando El capítulo 9 Son 10 capítulos Y hoy estamos en la lección 56 El capítulo 9 Habla de evangelismo Y salvación Estas lecciones Son lecciones De entrenamiento Espiritual Desarrollo De carácter Desarrollo De 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 santidad Y de crecimiento espiritual En el nombre del Señor Porque no extiende su mano Y ora por mí Para que usted reciba Lo que yo le voy a traer Gracias Padre Gracias Padre Por tu pueblo Gracias por tu pueblo Usted recibe lo que usted ora Usted no puede recibir Si usted no lo ora Recibalo Con mansedumbre Usted será mejor cristiano Mejor ciudadano Mejor persona Mejor hijo o hija de Dios En el nombre glorioso De Jesús Amén La lección 56 Estamos hablando del tema Enviados al mundo Con una Misión Quiero que vayamos a Hechos 26 17 Al 18 Donde Dios O Jesús Que se le apareció A Pablo en el camino a Damasco Y él le define Cuál es Su ministerio En el verso 17 De Hechos 26 Nos dice Le dice Jesús A Pablo Librándote De tu pueblo Y de los gentiles A quienes ahora Te envío Estamos hablando de Dios Haciéndole un llamado Y también Una comisión De enviarlo a los gentiles Y ahora Dios le dice O Jesús le dice Que es lo que él va a hacer Que tipo de mensaje Él debe predicar Y vamos a tomar esto Como los puntos Para el mensaje En primer lugar Jesús le dice a Pablo Para que abra sus ojos Indicando esto Que los ojos De los gentiles O los pecadores Están cerrados Para lo espiritual Número 2 Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Para que ellos tengan Un cambio Absoluto De vida Salir de las tinieblas Salir del pecado Y venir a la luz O la santidad Del evangelio Tercero Para que se conviertan De la potestad De Satanás A Dios En otras palabras Antes estábamos En el poder del diablo Pero ahora Recibir a Jesús Pasan a la potestad De Dios Próximo Para que reciban Por la fe Ahora le está hablando De recibir por la fe Y lo primero Que le dice Que reciban por la fe Que es en mi Perdón de pecados Muy importante Que para ser salvos Antes de poder recibir Los beneficios De la salvación Tienen que bregar Con su vida de pecado Tienen que Renunciar al pecado Permitir que la sangre De Cristo Los limpie de pecado Y ahora entonces Están listos Para lo próximo No podemos brincar El proceso Hay personas Que brincan El proceso Ahora dice Y herencia Entre los santificados Muchas veces Hemos enfatizado Una parte De la comisión A expensar De la otra Cada parte Es importante Y la última Es para que Nosotros Tengamos O recibamos La herencia Que tenemos Que tenemos Entre los que Somos santificados Indicando esto Entonces Que después Del perdón de pecado Hay un proceso De santificación Que es obligatorio Y que es Meritorio Para que usted Pueda recibir La herencia De todas las cosas Y de eso hablaremos Cuando hablemos De ese punto Ahora Podemos atribuir La condición Crítica En que se encuentra El mundo Y podemos decir Que también Un gran segmento De la iglesia Se encuentra En una condición Crítica Actualmente Por la ceguera Espiritual Ceguera espiritual Habla de Carencia De luz Habla de tinieblas Y cuando estamos En tinieblas No podemos ver El camino correcto Como creyente Se nos ha delegado A nosotros Una gran comisión No simplemente Ser salvos Y venir a la iglesia Hemos sido Enviados al mundo Con la misma Misión Que Dios Envió a Jesús Y con la misma Visión Que Jesús Envió a sus discípulos Y finalmente Se le apareció Al apóstol Pablo Pero esa misma Misión Es para nosotros No hay que ser Apóstol No hay que ser Predicador No hay que ser Pastor Ni maestro Sino simplemente Un hijo de Dios Nosotros podemos Yo quiero Que usted entienda Esto Los quiero preparar Los quiero enseñar Para que ustedes puedan Ser enviados A este mundo Con una misión Y sepan Que decir Y como hacerlo Vamos a ver ¿Cuál es la primera Misión que Dios Le encargó a Pablo? Número uno Abrir los ojos De los pecadores ¿Por qué abrir los ojos De los pecadores? Los pecadores El gran problema Es que creen Que ven Y están ciegos Creen Ningún pecador Cree que está mal Porque están Engañados Estamos en control Del maligno Usted tiene que entender Esto Que usted mismo Antes de venir a Jesús Estaba bajo el control De Satanás Por eso tuvo que ser Liberado del control De Satanás Por medio De la predicación Del evangelio Ahora La palabra De Dios Enseña Y nuestras experiencias Confirman Que la única Forma de abrirle Los ojos A un pecador Es por medio Del nuevo nacimiento ¿A qué nos referimos El nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento Es el proceso Cuando El pecador Que está muerto En delitos y pecados Como dijo Pablo En Efesios 2 Recibe la luz Del evangelio Y el sufre Un nuevo nacimiento Donde el nace A la justicia El nace A la vida eterna El nace A la salvación Ahora Así como una criatura En el vientre De la madre No puede ver Hasta que nace A la luz Y aun cuando Está en el vientre De la madre No puede ver Se cree Que los niños Nacen Con los ojos Cerrados Y que es en el momento Que salen del vientre Cuando se encuentran Con la luz Del día O la luz Que hay en el cuarto Es que ellos Por primera vez Abren sus ojos En la misma forma El creyente O sea El pecador Antes de nacer Del espíritu Está ciego Está ciego En delitos y pecados De igual manera El pecador Sus ojos No son abiertos Hasta que recibe La nueva creación Sus ojos Están abiertos Para ver Las cosas naturales Sus ojos Están abiertos Para ver Las cosas Humanas Las cosas Materiales Pero Están ciegos Para ver Las cosas espirituales Jesús le dijo A una Los Los religiosos De su tiempo Jesús le dijo Están ciegos Porque ellos Decían Nosotros no estamos ciegos Jesús le dice Ustedes están ciegos Y Jesús dijo El gran problema De que un ciego Trate de Conducir a otro ciego Indicando esto Si usted está ciego A la vida espiritual Usted no puede ser Un instrumento de Dios Para abrirle los ojos A un ciego Jesús dijo Si un ciego Mueve O dirige A otro ciego Ambos van a caer En el mismo hoyo Hay casos De creyentes Que solo se le abren Los ojos A la luz Pero necesitan La revelación Necesitan Necesitan La revelación Y esta revelación La trae Diga el Espíritu Santo De Dios Diga conmigo Espíritu Santo De Dios Yo soy salvo Pero a veces Estoy ciego A la vida espiritual Yo pido Espíritu Santo Que tú me abras Los ojos espirituales Completamente Para yo ver La herencia completa De bendiciones Que Dios tiene para mí ¿Usted cree eso? Como dice Alguien por ahí Un amor bien fuerte Bien intenso Digo un amén Amén Ahora En la medida Que nuestros ojos Sean abiertos Entonces Podremos Ayudar A otros A recibir Luz espiritual Si usted quiere Ayudar a un pecador Usted no puede Estar en pecado Porque ya Él está Ciego Está ciego Espiritualmente Está sordo Espiritualmente Y está mudo Espiritualmente Porque es una Vija creación La persona Que es pecador O vija creación Solo puede Hablar lo natural Solo puede Ver Lo material Solo puede Hablar Aleluya Lo que él sabe Del mundo Que lo rodea Pero él no tiene Visión espiritual Por eso Usted se da cuenta Que Usted dice Pero porque no puede Verlo Es que no puede Verlo No es que no quiere No puede verlo Por eso que nosotros Tenemos que orar Para que los ojos De los pecadores Sean abiertos Porque no oramos Ahora Y le pedimos Señor en el nombre De Jesús Oramos Que cada pecador Que entre por las puertas De este santuario Que la palabra de Dios Que se predica Que la atmósfera espiritual Que hay Le abra los ojos Para que se den cuenta Que están perdidos En delitos En delitos y pecados Que la luz del evangelio Le alumbre los ojos Para que puedan ver Que están en pecados Pero Jesucristo Los quiere salvar Y les quiere dar luz Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Así que vieron En primer lugar Que cuando somos Enviados al mundo O sea Dios Usa a un hombre Un hombre Un hombre que Inicialmente Estaba ciego Pablo estaba tan ciego Que estaba que Matando A los cristianos Y estaba tan ciego Que él creía Que estaba sirviendo A Dios Matando a los cristianos Pero ahora Dios Le abrió los ojos Interesante Que cuando Dios Le abrió los ojos Primero lo tuvo que dejar Ciego por tres días Cuando La luz de la gloria Del Señor Resplandeció Sobre él Se fue A Damasco Y allí estuvo ciego Por tres días Por alguna razón Dios tuvo que Hacerlo ciego A lo natural Para abrirle los ojos A lo espiritual Yo no creo Que Dios tenga que hacerlo Con nosotros Pero Yo necesito Que los ojos La Biblia dice Pablo hace una oración Y dice Para que los ojos De nuestro entendimiento Sean abiertos Para conocer a Jesús Aun siendo salvos Podemos estar ciegos En el conocimiento De Dios Y no es que estamos perdidos Pero necesitamos Levante los manos Y diga Espíritu Santo Abre mis ojos Espirituales Para ver la realidad De Jesús Para que Jesús Se me revele Como mi salvador Como mi sanador Como mi justicia Como mi vida Y como mi bendición En el nombre de Jesús Así que En la medida Que nuestros ojos Sean abiertos Ábreme esa botella Como se tienen que abrir Mis ojos Entonces Podremos ayudar A otros A recibir Luz espiritual Una pregunta Que es lo que yo estoy Haciendo aquí Usted cree que yo estoy Simplemente cumpliendo Una hora O cincuenta minutos Obtener un mensaje Más colgado En Facebook O en Youtube No Mi misión Es más alta Que eso Yo quiero Abrirle los ojos A ustedes Para que usted Pueda ver Mucho mejor Las cosas Que usted No está viendo Porque hay Hay aún Muchos creyentes Que están En ceguera espiritual La religión Ciega a la gente El materialismo Ciega a la gente La falta de fe Ciega a la gente Por eso Necesitamos Que nuestros Ojos Sean abiertos Ahora La segunda cosa Para la cual Dios envió A Pablo Es para que se Conviertan De las tinieblas A la luz Ok Para que se Conviertan Toda persona Que no ha hecho Una decisión Por el Señor Jesucristo Estaba en el control De las tinieblas Las tinieblas Es su medio ambiente Es su hábitat Las tinieblas Es el lugar Donde Satanás Opera El plan eterno De Dios Es la reconciliación De todas Las cosas Eso indica Que todo aquello Que es tinieblas Reciba el reflejo De su luz Vayamos a una De mis escrituras Favoritas No tenemos que irlo Pero Yo puedo Decirle que está En Génesis Capítulo 1 Como estaba la tierra En tres formas Estaba desordenada Vacía Y en tinieblas Como está el pecador Desordenado Vacío Y en tinieblas Una pregunta Para Dios Resolver El problema Del caos Cósmico Que había En la tierra Que fue lo primero Que Dios dijo Ayúdeme a alguien Sea la luz Sea que por medio De la luz Que empiezan Se empiezan A vencer Las tinieblas ¿Por qué? Porque la luz Tiene algo Es que en el momento Que la luz Se manifiesta Las tinieblas No prevalecieron Contra ella La luz No tiene que Negociar Con las tinieblas La luz No tiene que Decirle Permiso A las tinieblas La luz Simplemente Que prevalece Si este cuarto Estuviera oscuro En el momento Que se prenden Esos switches Las tinieblas Desaparecen Automáticamente Así que Lloro al Señor Que nuestra luz Jesús nos dijo A los creyentes Vosotros sois que La luz del mundo Hacia el hombre Vuestra luz ¿Dónde? Delante de los hombres ¿Por qué? Porque los hombres Están en pecados Si alguna vez Tu ves que alguna gente Se pone bravo contigo Es porque No pueden soportar La luz que tu carga Así que yo quiero Quieren que tu camines En tiniebla Pero tu no tienes Que caminar en tiniebla Lo que dice Que ahora somos ¿Qué? Luz ¿Qué somos ahora? Luz Pero toda persona Que no ha hecho una decisión Por el Señor Estamos en el control De la tiniebla El plan eterno de Dios Es la reconciliación De todas las cosas Esto indica Que todo Aquello que es tiniebla Debe recibir El reflejo De la luz de Dios Y la misma forma Que las tinieblas No se quedaron Sobre el abismo En el momento Aleluya Que Dios Da la orden Sea la luz Sobre ese pecador Que abrió el corazón Sus ojos espirituales Van a ser abiertos Las tinieblas Se van a ir El desorden Se va a ir Y todo aquello Que es contrario A la palabra de Dios Ahora Donde hay pecado Que es tiniebla Dios quiere manifestar Su luz En forma de qué? De justicia Donde hay ignorancia Que hay tiniebla Dios quiere manifestar Aleluya Su revelación Por medio de la luz Donde hay ignorancia Dios quiere dar revelación Y esa revelación Viene por medio De la luz En la enfermedad Dios envía la luz Para manifestar Que es salud En el fracaso Dios envía la luz Para dar qué? Éxito En la derrota Dios envía la luz Para dar qué? Victoria En la pobreza Dios envía la luz Y luz es revelación Que quiere dar prosperidad Por eso hermanos Es que usted No se si usted ha notado Que en mi ministerio Puedo saltar Puedo brincar Puedo llorar Pero mi ministerio Es neto De la autoridad De la palabra Porque todo es hecho Por medio de la palabra Y por medio De qué? Del Espíritu Santo Y los ministros Que yo entreno Terminan siendo Hombres y mujeres De la palabra Me decía hoy Una de las De las hermanas Que estaba orando Allí muy temprano Y ya eran como Las ocho Y yo pasé La vi orando Y tenía dos sillas Dijo Me puedo sentar Le pregunté Porque era oveja mía Desde el año 13 Desde noviembre 13 Y empezó a darme Su testimonio Cuando llegó a la iglesia Y venía de una iglesia Pero qué interesante Venía de una iglesia Pero estaba en tinieblas Simplemente Imagínese que Salió de la iglesia Porque La pastora Quería que todo el mundo Diera la fuerza Una ofrenda Y que para pagar El alquiler Aunque estaban Diemando y ofrendando Y ese día Dice que Le abrió Le dijo Bueno Oye A ver Quién está conmigo Y quién no está conmigo Así que Los que están conmigo Tienen que Pagar Este alquiler O si no La puerta está abierta Y se pueden ir A tres iglesias Se pueden ir A Osana Se pueden ir Al tabernáculo O se pueden ir A una iglesia Que acaba de empezar Por ahí No le dijo el nombre Ella dijo Pues yo voy a ver A ver Esa iglesia Que acaba de empezar Que interesante Que ella llegó Un martes Y en el martes El martes Se encontró Que lo que había Era una 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 Práctica De los músicos Supo que el próximo culto Era el viernes El viernes Ella llega Hambrienta Por Dios Golpeada Toda su vida En una iglesia Y en ese día Ella dice Y tiene Tiene la fecha Usted predicó Creo que el mensaje Fuera Dios no puede mentir Algo así Y dice que Se le abrió La mente Y me dice Pero hay algo Hay algo Pastor O papá Me dijo Hay algo Que transformó Mi vida ¿Sabe lo que Transformó Mi vida? Cuando yo descubrí Que yo no tengo Que vivir En condenación Ni en culpa Ni en manipulación Religiosa Cuando usted me dijo Que yo soy La justicia De Dios En Cristo Que yo fui Justificada Por la sangre De Cristo Y que no hay Más condenación Y que no es Por obra Ni es por ejercicio Sino que Por el amor Y la gracia De Dios Mi vida Cambió Estaba en pobreza Empecé A prosperar Empecé A cambiar Toda mi vida Y soy una persona Muy feliz Que hizo eso La luz La luz De la palabra Así que yo le pido A ustedes Que aprecien Aprecien Que este hombre Sencillo de Dios Que ama a Dios Vengo aquí No a buscar una ofrenda No me intimido Si la asistencia Es poca Es mediana O es mucha No me interesa eso A mi me interesa Su corazón A mi me interesa Basha la macaya A mi me interesa Que la luz Del evangelio Y que ustedes Sean vencedores Que caminen En santidad Que caminen En salud Que caminen En paz mental Y que caminen En prosperidad Porque no Dígale Aleluya Amén Wow Me gusta esto Voy a repetirlo Porque es importante Todo aquello que es tiniebla Debes recibir el reflejo De la luz de la palabra Donde hay pecado Que es tiniebla Dios quiere manifestar Su justicia Que es luz Donde hay ignorancia Que es tiniebla Dios quiere Dar revelación Por medio de la palabra En la enfermedad Que es tiniebla Dios quiere manifestar Su luz en forma de salud En el fracaso Que es tiniebla Dios quiere manifestar Aleluya Éxito por medio De esta luz En la derrota Que es tiniebla Él quiere dar victoria Por medio de la luz De la palabra En la pobreza Que es tiniebla Él quiere dar Que prosperidad Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Dígan conmigo Yo renuncio al pecado Yo renuncio A la enfermedad Yo renuncio Al fracaso Yo renuncio A la pobreza Y yo recibo La luz De todo aquello Que es la palabra De Dios Y que es el propósito De Dios Para cambiarme A la misma imagen De Jesús Y que yo sea Un comunicador De la luz De Dios Dígale Aleluya Diga algo Gloria a Dios No me dejes No me dejes solo Por favor Denle un aplauso fuerte A Jesús Wow Yo no sé Si usted nota Que a mí Es el primero Que me está bendiciendo Lo que estoy enseñando Porque yo tengo Que bregar Con todas estas cosas También La tercera cosa La tercera cosa Enviados al mundo Con una misión Lo tercero Que debemos buscar Que la gente pase De la potestad De Satanás A Dios Que ya no sean Esclavos de Satanás Que en vez de ser Esclavos de Satanás Sean siervos de Jesús Que en vez de ser Esclavos del pecado Sean siervos De la justicia Que en vez de ser Esclavos de la tragedia Sean siervos Del éxito En cada área Ahora Cuando nosotros Presentamos el evangelio Que son buenas nuevas Buenas noticias A los perdidos Le estamos llevando Su libertad Diga Libertad Antes de aceptar A nuestro salvador Que éramos Cautivos Efesios 2 10 Dice Estábamos sujetos A las leyes De Satanás Leyes de enfermedad De pobreza De miseria De fracaso De Muerte prematura Todo eso Era parte del paquete La religión Nunca le dijo a usted Que usted podía tener Una total victoria Sobre el pecado Siempre seguiremos pecando Nunca le dijeron Que usted podía caminar En una salud Absoluta y completa Nunca le dijeron Que usted podía prosperar Nunca le dijeron Que usted podía tener Una vida larga Todo es un misterio Ahora Efesios 2 23 Quiero que me lo pongan Ahí por favor Efesios 2 2 Perdón Efesios 2 2 Hablando de Lo que éramos antes En quien vosotros También En los cuales Anduviste en que En otro tiempo Diga en otro tiempo Como Como era que Estábamos en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo O sea que La corriente Que nos arrastraba Y que era lo que Que era lo que Nos llevaba Conforme al príncipe De la potestad Alguien sabe Quien es el príncipe De la potestad Del aire Dígalo Quien es No No tenga miedo Quien es el príncipe De la potestad Del aire Y nos dice Que desde el aire Es el espíritu Que ahora opera En quienes En los sios Quienes son los sios De desobediencia Los que aún No se han convertido Wow Ahora El momento Que la persona Cree En Jesús Y recibe Su perdón Por medio De la sangre La persona Es librada De esta potestad Y de esta autoridad Y de acuerdo A Colosenses 1 13 La persona Es librada De esta potestad Y autoridad Satánica Y es Trasladada Al reino De luz Yo declaro Que cada uno De ustedes Ha sido Trasladado Al reino De luz Diga Yo he sido Trasladado Al reino De luz Renuncio A las tinieblas Renuncio Al pecado A la enfermedad Al fracaso La muerte prematura Y a la miseria Soy bendecido O soy bendecida De la gloria Dios Aleluya Si me notan Así es que Hoy Oía Yo un dicho Cuando empezó Su ministerio Simplemente Le quería hablar A la gente Del infierno Y llega Donde Donde una familia Estaba en una Extrema pobreza En una pobreza Y extrema La señora Le dice Yo soy budista Le dice Pero yo vengo A traerte a Jesús Y si no crees En Jesús Te vas al infierno Y ella dijo ¿A donde? Al infierno Ya yo estoy En el infierno Yo no puedo Alimentar a mis hijos Estamos todos En miseria Estamos todos En pobreza Si hay un infierno Este es el infierno Ahí Dios Empezó a hablarle a él Que predicara El evangelio De las tres bendiciones Como él dijo Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Primero Que es Prosperidad económica Que tengas salud Prosperidad física Espiritual Así como Prospera tu alma El evangelio De la triple bendición Y dice que Dios se lo reveló Con eso Cambió Un país Con eso Cambió Una iglesia Con eso De tener como Tres o cinco personas Llegó un día A pastorear Un millón de personas Porque trajo El verdadero Carácter de Dios Nosotros no podemos Predicar solamente Para sacar a la gente Del infierno Y dejarlo en un infierno Para sacarlos De una pobreza Y dejarlos En otra pobreza Por eso Presten atención Yo me preparo Para que usted Reciba la palabra Y cada uno De mis muchachos O mis pastores Que predican Le van a traer El mismo espíritu Porque si no Aquí no predican Un día Dios es bueno Dios me ama Dios tiene interés En mi vida En mi salvación En mi sanidad En mi salud Y en una vida Larga Y en que yo tenga Éxito En todas las cosas Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Aleluya Para que seas Prosperado En todas las cosas Que tú Emprendas En todas las cosas Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir Wow 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 Aquí habla Que en otro tiempo Estábamos Bajo la autoridad Del diablo Siguiendo la Corría El mundo Lo llevaba Conforme al príncipe De la potestad Del aire Y sé que es un espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Pero en el momento Que la persona cree Es librado De esa potestad Y autoridad Y es trasladado Al reino de luz Vamos a ver Colosenses 1.13 Por favor Muy poderosa Una de mis escrituras Favoritas El cual Hablando de Jesús Nos ha librado Diga Me libró De la autoridad De la potestad De las tinieblas Diga Somos libres No simplemente Para cantar Somos libres Y somos libres Y nos quedamos igual No, no, no Eso hay que creerlo Pero no solamente Si Él nos libró De algo Y nos dejó En el aire Otra vez Vamos a caer En el mismo hoyo Pero que hizo Jesús Con su sangre Nos trasladó A donde A donde Al reino de quien De su amado Hijo Y que hay en ese reino Salvación Perdón Sanidad Liberación Prosperidad Abundancia Vida larga Éxito Victoria Y no voy a ser tímido En decirlo Este país tiene que escucharlo Aleluya Que el reino de Dios Ha llegado Y que el reino de Dios Tiene la respuesta Para todos los problemas Y circunstancias Que podamos encontrarlo Que venga tu reino Diga Venga tu reino Mi vida Diga Yo recibo el reino de Dios Dígalo Yo recibo el reino de Dios Denle una pausa fuerte a Jesús Yo soy libre De la potestad De las tinieblas Las tinieblas No tienen poder sobre mi El pecado No tiene poder sobre mi La enfermedad No tiene poder sobre mi La muerte prematura No tiene poder El cansancio No tiene poder sobre mi La miseria No tiene poder sobre mi Porque fui trasladado Al reino De su amado Hijo Y si los reinos de la tierra Son prósperos Que vamos a decir Del reino de los cielos Aleluya Hay un proceso De crecimiento espiritual Estoy consciente Que esto no acontece Esto no acontece Simplemente De la noche a la mañana Un proceso En el creyente Cuando los ojos Son abiertos Cuando un bebé Abre los ojos No ve Lo que tu ves ahora No le podemos pedir A alguien que se acaba De convertir Que tenga la misma visión Que nosotros tenemos Y tenemos que ser Muy Muy Cuidadosos Que no le impongamos Aleluya Ataduras A los que acaban De ser Libres O desatados Por el Espíritu Santo De Dios Ya las leyes Del reino de Satanás Como la ley Del pecado Y de la muerte No operan en la persona Diga conmigo La ley del pecado La ley de la muerte No operan en la vida Porque ahora somos controlados Por otra ley Hay una ley que se llama La ley Del espíritu ¿De qué? ¿En quién? Vamos a ver si es cierto En Romanos 2 Romanos 2 por favor Para que vean Si es cierto ¿Por qué? Por lo cual Romanos Perdón 8 Aleluya 8 o 2 por favor Perdón Porque la ley ¿De qué? De espíritu de vida ¿De qué? De espíritu de vida Ok Así que la ley Del espíritu de vida Me ha Me ha En Cristo Jesús En Cristo Jesús ¿Me ha qué? Eso es que me hizo qué ¿De qué me libró? De la ley del Ah Porque la ley del pecado Es lo que produce muerte Tú no puedes tener la vida Si no renuncias al pecado Y el pecado Se resuelve Por medio de creer en Jesús Y por medio De su sangre Cuando se ha justificado La ley del espíritu de vida Me ha librado De la ley del pecado Y de la muerte Porque lo que era imposible Para la ley Por cuanto era débil Por la carne Dios enviando a su hijo En semejanza de carne De pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado ¿Dónde? En su propia carne Para que la justicia De la ley Se cumpliese En nosotros Que no andamos Conforme a la carne ¿Cómo andamos ahora? Conforme al espíritu Camina Conforme al espíritu Piensa conforme al espíritu Para que tú tengas Esta vida abundante Donde ya estás libre Diga estamos libres Gracias Señor Aleluya Wow ¿Y qué es lo próximo entonces? Dimos que lo tres Era pasar De la potestad de Satanás A Dios Seguimos predicando Este evangelio Y le decimos a la gente Ustedes van a recibir Por la fe Perdón de pecados Número cuatro Perdón de pecados Eso se le asegura Hay que asegurarlo Y tú no puedes estar En condenación Porque todavía Tienes debilidades No puedes estar En condenación Porque a veces Aleluya Te deslizas un poquito Y puedes caer En una práctica anterior Pero si tú eres Verdaderamente salvo Otra vez El Espíritu Santo Te trae convicción Y tú caes en cuenta Y tú pides Que la sangre te limpie Y la sangre te limpia Y Dios te reconcilia Una vez más con Él Ahora El mensaje de Jesús Consistía en darse a conocer Al mundo Como la provisión de Dios Para la remisión O perdón de los pecados Por medio de Él No hay otro camino No hay otra forma De ser salvo Que por medio De la sangre de Cristo De igual forma Nos Nos ha encomendado A nosotros Como creyentes La responsabilidad De transmitir Este mismo mensaje A los pecadores Para que por medio De la fe En su sangre En su sangre Reciban ¿Qué? Perdón de Pecados Y sean reconciliados Con Dios Y librados A sí mismos De la condenación Del diablo Aleluya Lucas 24 46 47 Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase En su nombre Y resucitase De los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados En todas las naciones Comenzando Desde Jerusalén Este mensaje Es importante Es por medio De la fe En la sangre De Cristo Sin Sin derramiento De sangre No hay perdón De pecados Como usted fue salvo No porque creyó Que esta iglesia Era mejor que la otra Usted fue salvo Porque usted Confesó su pecado Vino donde Jesús Aquí estoy Señor Como un pecador Arrepentido Yo pido Yo pido que la sangre De Cristo Borre mis pecados Completamente La sangre de Cristo Si yo le pido a Él Perdona mis pecados Él borra mis pecados Completamente Y los secha Como dice la Biblia En el fondo de la mar Y nos da la esperanza De la salvación Y ahora nuestra conciencia Es limpia de pecado Y ahora en vez de tener Una conciencia de pecado Tengo una conciencia De que de justicia Diga de justicia Que indica eso Que ya yo no me veo Como un pecador Yo no soy un pecador Salvador por gracia Yo soy la justicia De Dios En Cristo Donde no hay más Condenación para mí Y que si peco Caigo otra vez En condenación Pero no me quedo En condenación Me arrepiento De mi pecado Y pido que la sangre Me limpie Y cuando la sangre Me limpia Otra vez Tengo el sentido De que de justicia Porque ese es Dios sabía Que íbamos a fallar Por eso dice Que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo ¿Para qué? Perdona nuestros pecados Pero no solamente Perdona Y limpiarnos De toda maldad O injusticia Ese es el perdón De pecados Que se recibe Por la fe Estas cuatro cosas Y voy a repetirlas Porque la quinta Depende de las primeras cuatro Y tengo que repetirlas Para que estemos claros Vamos a la primera Que dijimos hoy fue Abrir los ojos De los pecadores Es lo primero Los ojos del pecador Tienen que ser abiertos Número dos La segunda cosa Es que Cuando sus ojos Se han abierto Se conviertan De las tinieblas A la luz Como consecuencia De eso Número tres Vamos a pasar El pecador pasa De la potestad De Satanás O la autoridad de Satanás Ahora Es de Dios Ya no es esclavo De Dios Perdón Ya no es esclavo De Satanás Ahora es siervo De quien De Dios Pasa de una potestad A una Pasa de un reino A otro Número cuatro Ahora Que va a recibir Por la fe Perdón de pecado El perdón de pecado Lo recibe el pecador La primera vez La primera vez que se arrepiente De su pecado Pero también lo recibe El creyente Cuando ha cometido Un pecado Porque si confesamos Nuestros pecados Eso fue dicho A los creyentes En primera Juan capítulo uno Donde habla Del perdón O sea que Se recibe Un primer Perdón de pecado O remisión De pecado Cuando fuimos salvos Pero si pecamos Por alguna razón O caemos en pecado Una vez más Nos arrepentimos Y otra vez Somos libres Del pecado Para que Son necesarias Esas cuatro cosas Son obligatorias Esas cuatro cosas Número cinco Para que reciban La herencia Entre los santificados No se si dan cuenta Que dice Reciban la herencia Entre quienes los O sea que Hay que vivir En santidad Espíritu Alme y cuerpo Y el Dios de paz O santifique ¿Por qué? Por completo Y usted sabe la escritura Y todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Se ha guardado ¿Qué? Irreprensible Para la venida Del Señor Ahora Dios no quiere Que nos quedemos niños Los niños no heredan Su meta es Que crezcamos A una Edad adulta Para que estemos Aptos Para participar De la herencia De los santos En luz En lo natural En lo natural En lo natural Este niño Que está aquí al frente Que ya era un niño Y es un hombre de Dios Se crió en casa Con nosotros Creo que A los pocos días De ser nacido Lo llevamos a la iglesia Me lo prestaron Porque la mamá No podía dormir Se lo puede llevar Por unos días Nosotros fuimos Lo buscamos Antes de llegar a casa Llega a la iglesia Un pulpo y todo así Lo acosté aquí Y ahí se lo dediqué al Señor Yo lo quería mucho Ya era mi nieto Ya cargaba mi apellido Pero yo no podía Permitir que condujera el carro No podía conducir un carro Tenía los pies Para ponerlo en el freno Pero él no podía frenar Tenía los ojos Pero él no podía ver Tenía las manos para Aguantar el volante Pero él no podía conducir Estaba completamente ¿Qué? Completo Pero era un niño Sabe usted que cuando alguien Se convierte Es igual Está completamente Tiene todo Pero ¿Qué sucede? No está listo No está listo Para recibir la herencia Ahora Él está listo Para recibir la herencia Uso esto como ejemplo Para que entendamos Una verdad espiritual Usando un ejemplo Natural Dios no quiere que Hay gente que se queda Niños Hay cristianos que se quedan niños Se enojan por todo ¿Entiendes? Se quedan en la casa por todo Cualquier cosa que tú digas Se escandalizan No tienen Entonces quieren la herencia Y quieren ayudar y orar Y por más que ayudan y oran Nunca la tienen Porque Dios no puede Confiarle la herencia A un niño malcriado O a un niño que no quiere crecer La meta de Dios Es que crezcamos A una edad que adulta Para que estemos aptos Para participar De la herencia Colosenses 1-12 Con gozo Dando Gracias al Padre Que nos hizo aptos Para que Participar De la herencia De los santos En luz Esto no está En las notas De este libro Pero la Biblia dice Creo que en Gálatas Que mientras El heredero es niño En nada Difiere Del esclavo Mientras El heredero es niño No puede Heredar Hasta que no Deja de ser niño Eso indica Que tenemos Que dejar de ser niños Para que podamos Heredar Esta herencia La encontramos En la palabra En Hechos 20-32 Palabra del apóstol Pablo Dándosela a un grupo De ancianos Y de pastores De los cuales Estaba despidiendo Que nunca más Los iba a ver Y le dice Le dice a ellos Primero le dio Que cuidar El rebaño Porque van a entrar Muchos lobos rapaces Y le dice Y ahora hermanos Os encomiendo Primero a Dios A Dios Segundo Los encomiendo A la palabra De su gracia Que es el mensaje Que estamos predicando Es una palabra De gracia Y dice que esta palabra Y esta encomienda Dios tiene poder Para sobre edificarnos O sea Darnos una edificación Espiritual Pero Después que somos Sobre edificados En el fundamento De Jesús En el fundamento De la fe En el fundamento De los valores Bíblicos Entonces dice Y ahora Y daros herencia Con todos Los santificados Wow Ahora Aunque el testador Del testamento Murió Que fue Jesús No obstante Con su Resurrección Ratificó Y validó Tu derecho A la herencia Para que nosotros Disfrutemos Todos los beneficios Provistos En la cruz Y así Confirmar Sus promesas Como interpretamos Esto Somos herederos De Dios Pero es por medio De Jesús Jesús es el testador Jesús es quien nos O sea La única forma Que el Padre Nos puede Dar la herencia Es En una completa Condición de santidad Y en una completa Relación Con Jesús Porque la Biblia Dice que el Espíritu Santo Da testimonio A nuestro espíritu De que De que somos Hijo de Dios En primer lugar Diga Testimonio De que soy Hijo de Dios Si el Espíritu Santo Viene y me da Testimonio Yo lo sé Pero no se queda ahí Dice Y si Hijos Somos que De quien Pero eso no es todo Somos que Herederos de quien Y coherederos Coherederos es Juntamente Con Cristo O sea que Para yo poder ser Heredero De Dios Solamente que Yo heredo Juntamente con Jesús Él es quien Me hace partícipe Yo no califico Por mi mismo No es Mi justicia No es Mi persona No son mis habilidades No son ni mis ayunos Ni nada de eso Y yo creo en todo eso Es con Él Porque dice El que no es Catimonio A su propio hijo Que hizo Lo entregó Por quien Por todos nosotros Como No nos dará Juntamente Con Él Todas las cosas Esas todas las cosas Es la herencia Que tenemos Y estas son las cinco cosas Que nosotros debemos Primero aplicarnos Las nosotros Porque si nosotros No las entendemos Como las vamos a predicar Un ciego No puede guiar A otro ciego Así que En este capítulo De salvación Hemos visto En la lección 56 Que somos enviados Al mundo Con una Misión Y lo voy a repetir Y lo voy a repetir otra vez Abrir los ojos De los pecadores Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Número tres Pasar de la potestad De Satanás A Dios Número cuatro Para que reciban Por fe Perdón de pecados Y número cinco Para que reciban La herencia Levante la mano al cielo Y diga Padre Yo recibo En mi corazón La palabra de Dios Con mansedumbre Y con fe Yo declaro Que soy heredero De Dios Que yo recibo La herencia Porque estoy unido A Cristo En el nombre De Jesús Voy a vivir En santidad Voy a vivir En 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 fe Para que yo pueda Predicar este evangelio Y llevarle A la gente Lo que tienen En Jesús Pero yo soy El primero Que lo voy a practicar Para que ellos Vean en mi Lo que ellos Pueden Lograr En el nombre De Jesús Diga Soy libre Somos libre Somos libre Celebre su libertad Aplausos Su libertad Escúchame Querido amigo Y hermano Que he estado conectado Para Este seminario Este seminario Porque Este Discipulado Es un seminario De vida De salud De poder Esta es la lección Alguien me Me puede recordar 56 Así que Así que Ahí en En youtube Hay una lista Donde están Las primeras 55 lecciones Te pueden A ti Capacitar Para ser Un cristiano Victorioso Tu dices Yo quiero ir A un instituto A que Ahí está El instituto Ahí está Están Están Las 56 Lecciones De todos Los temas Que te van A preparar Para caminar Es más Te van A preparar Para ser Un pastor Te van A preparar Para ser Un predicador Porque estas Lesiones Son la vida Mía Lo que a mí Me ha Capacitado Para ser Un hombre De Dios Que a esta Tierna edad De 77 años Todavía estoy vigente Saludable Completamente Por la gracia De Dios Porque yo he tomado La palabra De Dios En serio Les invito A ustedes Que reciban La palabra Si usted Me está Escuchando Y usted No es salvo Allá mismo Diga conmigo Jesucristo Te entrego Mi corazón Confieso Mis pecados Jesús Sálvame Líbrame Del pecado Renuncio A los cultos Y vergonzosos Renuncio Al pecado Y pido Que Jesús Venga a mi corazón Y que la sangre De Cristo Me limpie Todo pecado Y que mi nombre Es escrito En el libro De la vida Si tú Haces esa oración Con fe Ahora mismo Tu nombre Es escrito En el libro De la vida Oro por aquellos Que están En debilidad Sé libre En el nombre Del Señor Sé fortalecido Por el poder Del Espíritu Santo Que la fe De Dios Se te manifieste Y se te revele Oro por los que están Enfermos Satanás te ordeno Saca tu garra asquerosa De toda persona Enferma Recuerda Que por su llaga Fuimos nosotros Curados Oro por los que Están pobres Renuncia al espíritu De pobreza Y de miseria Y recibe La herencia Que es tuya Porque eres Hijo de Dios Y ahora Celebra tu libertad Con un aplauso Tanto aquí como allá En el nombre de Jesús Los amo Y los bendigo En el nombre de Jesús Amén Y amén